La aprobación esta semana del proyecto de ley que reforma la contribución sobre las telecomunicaciones será un gran beneficio para los comités de la Cruz Roja. En esta nota conoceremos cuáles son parte de esos beneficios a los que podrá acceder la benemérita y cómo vendrán a colaborar con la comunidad. El primero es contratación de socorristas. Primeramente estabilizarnos un poquitito y después hacer las estimaciones que es parte del proyecto. La contratación es esperada de socorristas para brindar un mejor y mayor servicio a la comunidad. Ya que como les comenté anteriormente, la mayoría de incidentes solo va a un conductor. Entonces esto nos permitiría brindar un mejor y mayor servicio a los pacientes. Una mejor atención para pacientes con complicaciones será un segundo beneficio. Siempre ha sido necesario, inclusive a veces tenemos que pedir ayuda a los curiosos en la escena, a los familiares y demás. Pero lo ideal es que siempre un socorrista pueda acompañar al paciente en la parte del módulo trasero, especialmente cuando vienen pacientes de accidentes o algunas complicaciones. La realidad es triste, definitivamente siempre hemos tratado de buscar proyectos, ya sea con la municipalidad, con la comunidad y otros, pero no se han logrado concretar. Al final esperamos que con este proyecto de ley sí se pueda hacer una realidad. Aún así como comité auxiliar acá en Pedres de León, seguimos haciendo gestiones ante la municipalidad, ante la empresa privada. Y también recordemos en qué consiste el proyecto que fue aprobado esta semana en la Asamblea Legislativa. Sí, afortunadamente y gracias a la gestión que hemos venido realizando, a nivel legislativo se recibió el apoyo del proyecto de ley, que lo que busca era modificar el cobro del 1% sobre la telefonía y ahora se amplió a las telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que antes se daba un aporte del 1% sobre llamadas telefónicas, pero ahora se va a ampliar un poquito y esto nos va a ayudar a compensar un déficit que se venía dando, principalmente por dos factores. Uno, que las personas estaban llamando menos por el teléfono común corriente y dos, que al ampliarlo a la red de telecomunicaciones, nos va a permitir aumentar un poquito el ingreso. Recuperamos lo que se ha dejado recibir y probablemente es nuestra proyección que podamos tener un fortalecimiento. ¿Y cuál es el estado en este momento del Comité de la Cruz Roja en el Valle del General? Les comentaba la pasada rendición de cuentas al Consejo Municipal a principios de este mes que estamos bien porque no estamos en rojo, pero la capacidad que tenemos ahorita es como apenas para subsistir. Entonces, vamos al día, por así decirlo. Aunque tenemos cierta cantidad de excedentes, si por alguna situación, como por ejemplo ahorita la pandemia, esos excedentes ya se están empezando a agotar, se están utilizando los fondos de reserva y eso es lo que queremos, que no deberíamos llegar, que sería llegar a cero o estar en rojo como nos pasó hace dos o tres años. Una buena noticia para fortalecer el trabajo de la Cruz Roja en la región Brunca.